Ya cuando tenemos nuestro tiempo libre, pues ya cada quien va a hacer nuestras cosas. Tengo entendido que también va a hacer películas, Mariano también va a hacer teatro y películas, y yo voy a hacer dos obras de teatro. Entonces, nuestros proyectos vienen después del profesor. En el teatro local existen muchas trabas burocráticas a veces que hacen difícil el desarrollo de este. En una obra de este alcance se enfrentan también este tipo de problemáticas y qué le podrían recomendar a las personas que intentan desarrollar el centro de México. Yo creo que más que problemas de burocracia, son problemas de presupuesto. La cultura, la educación, y luego la cultura es lo que está más minado. Ya les decía yo hace un rato, les importa verdaderamente un pleno del país. O sea, cuando la cultura es la mayor riqueza de un país, a ellos no les interesa. ¿Por qué? Porque no tienen participación. Eso lo tenemos que hacer nosotros, los ciudadanos. Entonces, yo les diría a los teatreros de Mexicali, hay gente muy talentosa. Yo conozco perfectamente, estudié con él a Ángel Norsagaray, que es un hombre de teatro, no es un escritor, es un erudito sobre el teatro, que hay que fortalecerse mutuamente. Uno tiene que multiplicarse. Yo, por ejemplo, tengo que salir del país a hacer cine fuera, porque si me quedo en el país realmente no me alcanza. El cine mexicano tampoco tiene presupuesto. Lo que gano en una película me dura lo que pasa de la película y un mes más. Y conozco perfectamente.